Mi nombre es Miguel Chacón Farías, estamos en el huerto San Miguel de la empresa Grupo Las Tarascas. Actualmente vamos para 14 años aquí en Ciudad Guzmán. Estamos en Jalisco, es una parte muy importante de producción de avocados. De la capacidad que traemos ahorita, saldamos entre 9,500 toneladas por el año, juntando los dos ciclos que tenemos. Tenemos dos tipos de avocados. Tenemos aquí a Haas, y en la otra zona, tenemos a Mendes. Jalisco es muy diferente de otras áreas de producción de producción en México. Primero, la forma de cuidar de nuestras plantas es un modo más intensivo y ayudará a la planta mejor calidad y consistencia. Tenemos un sistema de irrigación, un sistema de aspersión, tenemos equipos para medir nutrientes de la planta, así que no tenemos que perder la fertilización. Nos proporcionamos valores importantes para ambos empresas, como el objetivo de la sustainability y la calidad de la calidad de nuestros productos. Tenemos altos altos y altos, y esto nos ayuda a obtener food todo el año, y obtener una mejor calidad de las otras partes de México. En los últimos años, queremos cambiar dentro de la empresa, para tratar de ayudar a más y más con el ambiente. Empezamos a reforestar las áreas que estamos trabajando en. Tenemos nuevos equipos que nos ayudamos a quantificar cuánto agua la planta necesita, así que no vamos a perder agua. Para nosotros, es muy importante entrar en el mercado de Estados Unidos, porque ha sido un sueño para mi padre. Voy a seguir con ese sueño. Él siempre ha dicho que quiere ver nuestra comida en los Estados Unidos. Así que ahora, con esta alianza con SteelSweet, vamos a poder cumplir ese sueño. Lo cortamos hoy, a los máximos tres días, está en los anaquenes de los supermercados. Lo hemos estado esperando diez años, y ahorita está uno bien contento, y vamos a poder exportar directamente. Va a haber una buena aceptación en Estados Unidos. Estamos emocionados de entrar en el mercado de Estados Unidos, porque queremos que tengamos un producto premium que ha sido creado con amor, dedicación y pasión durante los años, para que puedas tener los mejores avocados, desde nuestras plantas, hasta tu mesa.